Lo que ha sucedido en Argentina el pasado mes de noviembre ha puesto en alerta a más de un gobierno vecino de izquierdas. El conservador Mauricio Macri ha terminado con 12 años de kirchnerismo, primero liderados por Néstor Kirchner y después por su mujer Cristina Fernández. Es la primera vez en la historia del país que un líder de centro-derechas llega a la Casa Rosada por las urnas en elecciones libres. Con el peronismo en la oposición, el triunfo de Macri tiene repercusiones supranacionales. Desde que Hugo Chávez inaugurara el ciclo de gobiernos progresistas en la región, es la primera vez que la corriente sufre un retroceso presidencial de este nivel. En Venezuela, donde se germinó la alianza de los conocidos como Países del Alba, las cosas no van mejor para los que muchos tildan la izquierda populista. La revolución bolivariana, liderada en su día por Hugo Chávez, suma 17 años de vida. Pese a que Nicolás Maduro se aferra al poder, con tácticas para muchos poco democráticas, el pasado mes de diciembre ocurría algo histórico. La primera victoria de la oposición en todo este tiempo ha sido en las elecciones legislativas, donde se eligen a los miembros de la Asamblea Nacional y donde Maduro ya no tiene mayoría. Su mayor temor es que se reedite este resultado en las presidenciales. Brasil, otro símbolo de la izquierda latinoamericana que también está en crisis. Lula da Silva se convirtió en un icono cuando llegó al poder en el 2003. Ahora gobierna su sucesora, Dilma Rousseff. Los escándalos de corrupción han provocado una ola de desencanto ciudadano que pide adelantar las elecciones. Tras el caso Petrobras, Lula ha dejado de ser ese sindicalista que convirtió un movimiento social en el partido referente de la izquierda brasileña. ¿Dónde más gobierna la derecha? En Latinoamérica. Vamos a México. Representa junto a otro país, a Colombia, el polo más conservador. Enrique Peña Nieto pertenece al PRI. Desde 1999 hasta el año 2000, todos los presidentes que tuvo el país eran de esta formación de centro-derecha. La única excepción la protagonizó Vicente Fox de la PAM en el 2000. En Colombia, y tras el paréntesis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, gobierna el partido liberal colombiano, el de Juan Manuel Santos. En el último siglo se ha ido turnando en el poder con otra formación de derechas, el partido conservador. Mientras, en Chile, ha regresado al gobierno la socialista Michelle Bachelet. Ya fue presidenta antes, entre el 2005 y el 2010. Y donde no se espera que el vuelco argentino marque tendencia es en Uruguay. Gobierna Tabaré Vázquez, al igual que Bachelet, también es médico y también fue presidente con anterioridad. En el 2003 pertenece a la plataforma Frente Amplio, la misma de su predecesor, José Mujica. Para muchos es un ejemplo del populismo de izquierdas. Para otros, de la resistencia ante la imposición yanqui. Rafael Correa gobierna en Ecuador desde el 2007. Y vamos ahora a Bolivia. Evo Morales es presidente ahí desde el 2006. Acaba de recibir una importante derrota. Quería modificar la constitución para volver a presentarse en el 2019. Los bolivianos le han dicho que no, sería su cuarto intento. En Perú también gobierna la izquierda, liderada en este caso por un exmilitar, Ollanta Humala. Y cerramos este repaso en Cuba. Aliada de Venezuela, la revolución cubana se mantiene desde 1959. Sin embargo, desde diciembre del 2014, algo ha cambiado en la isla. El deshielo con Estados Unidos parece que marcha bien y que no va a tener fin.